A partir de este momento transmiten LRA Radio Nacional y LS82 Televisión Canal 7 junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. En directo desde el Hipódromo de Tucumán, con motivo de conmemorarse el centésimo nonagésimo quinto aniversario de la declaración de la independencia, habla para todo el país la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Gracias. Chicos, enrollen las banderas que quiero ver a todos los tucumanos y a todas las tucumanas. Por favor, sean buenitos y buenitas. Aquellas pancartas que no me dejan ver aquella tribuna magnífica de los colores verde, celeste y blanco. ¡Vamos! Las banderas esas todavía arriba. ¡Vamos! 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 Compatriotas, como siempre, Tucumán me recibe... TUCUMÁN ME RECIBE CON SUS MEJORES GALAS, CON SUS AFFECTOS Y TAMBIÉN CON UN HERMOSO DÍA, TUCUMANOS Y TUCUMANAS, PARA RECORDAR, COMO RECIEN DECÍA JOSÉ, A NUESTROS PRÓCERES, AQUELLOS HOMBRES QUE EN MEDIO DE LAS ADVERSIDADES SE ANIMARON A DECLARAR LA INDEPENDENCIA DE NUESTRO PAÍS. HOY LOS ESTAMOS HOMENAJEANDO, PERO CREO QUE DEBERÍAMOS RESCATAR DE ELLOS UN RASGO DISTINTIVO DE LOS HOMBRES Y MUJERES, DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, QUE COMBATIERON A SANGRE Y FUEGO PARA LOGRAR LA LIBERACIÓN DE LA PATRIA. DESDE EL 25 DE MAYO DE 1810 A ESTE 9 DE JULIO DE 1816, MILES DE COMPATRIOTAS DE LAS MÁS DIVERSAS CONDICIONES SOCIALES, PERO UNIDOS POR UNA MISMA VOCACIÓN PARA LUCHAR POR LA INDEPENDENCIA. Y HABÍA UN RASGO DISTINTIVO EN TODOS Y CADA UNO DE ELLOS. NO ERAS SOLAMENTE LA CONVICCIÓN, NO ERAN SOLAMENTE LAS IDEAS, ERA ADEMÁS ESA ACTITUD DE LA CONDICIÓN HUMANA QUE PONE EN MARCHA LAS IDEAS Y LAS CONVICCIONES Y QUE ES LA VOLUNTAD DE CAMBIO DE TODO UN PUEBLO CUANDO DECIDE LEVANTARSE EN ARMAS COMO LO HICIERON EN AQUELLA OPORTUNIDAD NUESTROS COMPATRIOTAS. LOS TIEMPOS, LOS TIEMPOS CAMBIARON. LAS LUCHAS POR LAS LIBERTADES, POR LA INDEPENDENCIA Y POR LA IGUALDAD, YA NO SE DAN, POR LO MENOS, AFORTUNADAMENTE, EN ESTAS REGIONES, EN LOS CAMPOS DE BATALLAS. YO AQUÍ MISMO, SI MAL NO RECUERDO, EN EL PRIMER DISCURSO, QUE PRONUNCIÉ COMO PRESIDENTA DE TODOS LOS ARGENTINOS, DIJE QUE TENÍAMOS QUE IR POR LA SEGUNDA INDEPENDENCIA, ESA LA QUE RECIÉN JOSÉ HABLABA Y QUE ES LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ECONOMÍA QUE PERMITA TENER AUTODETERMINACIÓN Y QUE LAS DECISIONES DE UN PAÍS SE TOMEN EN ESE PAÍS Y SE TOMEN EN LOS ÁMBITOS DONDE HOMBRES Y MUJERES HAN SIDO VOTADOS POR LA SOCIEDAD EN ELECCIONES LIBRES Y DEMOCRÁTICAS. ESTAS SON LAS NUEVAS LUCAS, LAS LUCAS POR RECONSTRUIR UNA ECONOMÍA DEFASTADA. POR ESO HACÉS BIEN, JOSÉ, EN RECORDARLO Y AGRADECERLE A ÉL, AL PRESIDENTE NÉSTOR KICHNER, QUE SE ANIMÓ... QUE SE ANIMÓ... Y EN USTEDES, EN CADA JOVEN, EN CADA JOVEN TAMBIÉN VIVE ÉL, EN CADA JOVEN QUE SE INCORPORA A LA POLÍTICA, ÉL SE ANIMÓ, LES DECÍA. ÉL SE ANIMÓ, ME GUSTARÍA QUE ESTUVIERA UN POCO MÁS. ÉL SE ANIMÓ, DONDE OTROS DECÍAN QUE ERA IMPOSIBLE HACERLO, ÉL SE ANIMÓ A PLANTAR ESA BANDERA DE REBELDÍA Y POR MOMENTOS DE IRREVERENCIA, FRENTE A LOS PODERES CONSTITUIDOS POR EL ESTABLISHMENT Y QUE NO SE HABÍAN CONVENCIDO QUE ERA IMPOSIBLE REMOVER LAS CONDICIONES QUE NO PERMITÍAN QUE ARGENTINA CRECIERA Y SE DESARROLLARA. ÉL SUPO QUE OTRO PAÍS ERA POSIBLE, COMO TAMBIÉN LO SUPIERON ESOS HOMBRES Y MUJERES QUE CON INMENSAS DIFICULTADES CONSTRUYERON NUESTRA HISTORIA. FÍJENSE, HOY LEÍA EN UNA CRÓNICA HISTÓRICA QUE RECIEN EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE FESTEJÓ EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES AQUEL 8 DE JULIO 1816, FÍJENSE LO QUE ERAN LAS CONDICIONES Y FÍJENSE, HOY ESTE MUNDO PLENAMENTE INTERCOMUNICADO QUE TAMBIÉN NOS PERMITE NUEVAS FORMAS DE COMUNICACIÓN, NUEVAS FORMAS DE DEMOCRATIZACIÓN. ÉL SE ANIMÓ, FRENTE A LO QUE PARECÍA IMPOSIBLE, TENER UNA POLÍTICA ECONÓMICA DE INDUSTRIALIZACIÓN, RECUPERAR A LA EDUCACIÓN COMO EL GRAN INSTRUMENTO IGUALADOR DE NUESTRA SOCIEDAD. ÉL SE ANIMÓ A DECIRLE A LOS PODERES INTERNACIONALES QUE LA ARGENTINA IBA A HACER FRENTE A SU DEUDA PERO NO A COSTA DEL HAMBRE Y LA MISERIA DEL PUEBLO. Y JUNTO A ÉL, Y JUNTO A ÉL, PORQUE ESTO ES MENTIRA, NO LO HACE TAMPOCO UN HOMBRE SOLO, TAMBIÉN SE ANIMÓ LA VOLUNTAD DE MILLONES Y MILLONES DE ARGENTINOS QUE VOLVIERON A CREER QUE EL PAÍS QUE ALGUNA VEZ HABÍAN TENIDO Y QUE SUS MAYORES LE HABÍAN CONTADO, ERA POSIBLE. Y LO ACOMPAÑARON, COMENZARON A ACOMPAÑARLO. Y HOY, MILLONES Y MILLONES DE JOVENES QUE SE INCORPORAN A LA POLÍTICA, ALGUNOS QUE NO ENTIENDEN Y NUNCA ENTENDERÁN SE ASUSTAN. MIREN, A VECES QUIEREN COMPARAR ESTE MARAVILLOSO PROCESO DE LA JUVENTUD CON OTROS. Y YO LES DIGO QUE ESTE ES INÉDITO. ¿POR QUÉ ES INÉDITO? YO FUI UNA JOVEN QUE ME INCORPORÉ A LA POLÍTICA EN LA LUCHA CONTRA LA DICTADURA. OTRO JOVENES, MÁS TARDE, ALLÁ POR LOS 80, SE INCORPORARON A LA POLÍTICA DESPUÉS DE OCHO AÑOS DE GESTIÓN PARA DEFENDER UN PROYECTO QUE HA SIDO REVALIDADO EN LAS URNAS POR LA SOCIEDAD ARGENTINA. ¡QUÉ MARAVILLA, QUÉ MARAVILLA! LORD, QUÉ MARAVILLA, DIGO YO, QUÉ MARAVILLA, DIGO YO, EN TODAS PARES O EN MUCHÍMAS PARTES DEL MUNDO Y EN LA HISTORIA MIMA. SE ADVIERDE QUE MUCHAS VECES LA JUVENTUD CUANDO PARTICIPA EN ESOS PROCESOS Nuestros históricos, nuestros jóvenes del 25 de mayo, nuestros jóvenes del 9 de julio, se incorporaban contra el poder establecido para poder cambiar las cosas. Acá tenemos la suerte que tenemos millones y millones de jóvenes, miles y miles de jóvenes que se incorporan para apoyar políticas que el propio Estado impulsa, al contrario, no vienen con las manos cargadas de piedras, sino con la cabeza llena de sueños y de ilusiones por lo que están viviendo. Díganme si no es maravilloso. ¿Cómo no estar orgullosa de ver a los jóvenes de vuelta, cantar el himno con orgullo y alegría? ¿Cómo no estar orgullosa de verlos enarbolar las banderas y pintarlas ellos mismos? ¿Cómo no estar orgullosa de ver cómo miles y miles de jóvenes se incorporan a su primer trabajo? ¿Cómo no estar orgullosa de ver a nuestros alumnos secundarios con sus computadoras que llevan a sus casas, tal vez humildes para que su padre y su madre también tengan lo que ellos no pudieron darle? Y yo no me siento, y se los digo de corazón, no me siento protagonista de esta historia, los protagonistas son ustedes, yo solo soy un instrumento, quiero solo ser el instrumento de la sociedad argentina para que estos cambios, para que estas transformaciones se institucionalicen, para que no tengamos que depender solamente del humor de tal o cual gobernante, queremos políticas de Estado que sean reconocidas como tales por todos los argentinos para que todos las puedan defender con el mismo énfasis y con la misma voluntad. También José recién hablaba del agradecimiento de las elecciones de octubre, yo también quiero recordar que aquí, en Tucumán, hace exactamente dos años, tal vez en nuestro momento político más difícil, José y compañeros y amigos gobernadores de las provincias que hoy nos acompañan, en el momento más difícil en el que supimos podemos reconstruir desde la propia voluntad, desde el propio esfuerzo y trabajo, lo que muchos creían terminado y acabado, y lo hicimos porque estamos convencidos de estas ideas, porque lejos de creer que cuando uno es derrotado circunstancialmente tiene que cambiar de principio, cambiar de ideas, entregar la historia, nosotros le decimos que jamás vamos a entregar nuestra historia, nuestras ideas y nuestras convicciones, no vinimos para eso a la política. Y recuerdo que aquel 9 de julio lancé desde aquí, de Tucumán, la convocatoria al diálogo político, a la reforma política porque decíamos que teníamos que volver a poner a los partidos políticos por sobre las corporaciones en la Argentina para que fueran precisamente quienes son elegidos por el voto, por la voluntad popular para representarlos, desde un presidente, desde un gobernador, intendentes, legisladores, representen precisamente los intereses del conjunto de la sociedad, que muchas veces no se entienden y las corporaciones por su propio funcionamiento creen que reteniendo un interés o un privilegio van a poder hacerlo durante mucho tiempo. Y la historia nos ha enseñado, no solamente la de nuestro país, sino la historia de lo que está pasando en el mundo, que cuando alguien pretende comerse toda la torta lo único que hace es indigestarse y no servirle para nada. Por eso seguimos apostando a la igualdad que ha dejado de ser solamente un concepto político, social, para transformarse en un profundo concepto económico. Necesitamos producir más, necesitamos mayor esfuerzo y trabajo, y también que ese crecimiento tenga la redistribución del ingreso para que pueda llegar a todos y todos se sientan parte de esta patria. Pero les decía que desde aquí lanzamos esa convocatoria, y algunos creyeron que era un ejercicio más. Se habían olvidado que cuando yo era senadora había presentado un proyecto de elecciones primarias obligatorias, no tuve las manos, pero pudimos hacerlo más tarde. Y este próximo 14 de agosto los argentinos por primera vez en la historia van a poder votar a los candidatos de los partidos políticos que más les gusten en un ejercicio de democracia interna, en un ejercicio de participación popular que también debe ser rescatado, no importa a quienes elijan, de corazón se los digo, no importa para quién sea su voto, lo importante es que el 14 de agosto también vayan a poner su presencia para saber que de ahora en más no deciden más las burocracias políticas, sino que deciden también los argentinos en cada una de esas elecciones. Esta reforma política... ¡Cuántas cosas que nos han pasado, cuántas cosas que me han pasado, en estos dos años desde aquel 9 de julio, hemos demostrado con mucha humildad, con mucha convicción que es posible seguir representando las ideas, que es posible seguir haciendo honor a esa representación popular que oportunamente el pueblo nos confiriera, aún en los momentos de mayor adversidad, y vuelvo para finalizar al principio, la voluntad. Lo que siempre nos movió a nuestra generación, lo que siempre lo movilizó a él, un hombre con una voluntad como no he visto en otra persona, una voluntad para seguir adelante una voluntad para seguir adelante, pese a todo, una voluntad capaz de entregar su propia salud, su propio cuerpo que le quedó chico para tanta fuerza y tanta voluntad, la voluntad para seguir adelante, pero yo estoy orgullosa de haber sido su compañera durante más de 35 años, y en este 9 de julio, donde recordamos a nuestros patriotas, nosotros, hagamos un homenaje a todos los argentinos, a todos los argentinos, necesitamos también compatriotas de la unidad nacional como presupuesto básico para seguir adelante en la profundización de este modelo, si uno mira la historia, la reciente y la no tan reciente, la historia que vino después de 1816 en nuestro país cuando nos debatimos durante años en la anarquía, en las guerras intestinas, en las guerras civiles, lo que vino en el siglo pasado cuando algunos pensaron que prohibiendo un nombre o una marcha se podía tapar o destruir la historia, tenemos que aprender todos, en este aprendizaje que la historia nos da que es necesario mantenernos unidos porque allí está la fortaleza con la unidad nacional y la voluntad política de quienes representen por decisión soberana al pueblo, podremos seguir construyendo esto que hemos logrado y que es la patria, como dije ese 25 de mayo pasado, podemos decirlo con orgullo también aquí desde Tucumán, argentinos tenemos patria, festejemosla y homenajeemosla todos los días en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestras escuelas, en nuestras fábricas, en nuestros laboratorios, en nuestros campos, en todos los lugares donde haya un argentino que trabaje, estudie y siga creyendo que este es el mejor lugar para vivir su país. Muchas gracias Tucumán, los quiero mucho, muchas gracias a todos. Hasta aquí han transmitido LRA Radio Nacional y LIC 82 Televisión en Canal 7, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radio Difusión Argentina al exterior, en directo desde el hipódromo de Tucumán, con motivo de conmemorarse el centésimo y nonagésimo quinto aniversario de la declaración de la independencia.